Acá estamos con Diego Milito. Bueno, Diego, me decías, complicado el arranque, pero lo terminaron ganando con la autoridad. Sí, sí, la verdad, contento, contento porque es un partido dificilísimo, lo sabíamos. Es un equipo que tiene mucho entusiasmo. Vuelve a primera división y es un equipo que presiona. Se nos hizo por ahí un poquito más fácil al inicio con la expulsión. Nos faltó el segundo tiempo para manejar un poco mejor la pelota cuando teníamos superioridad numérica, pero bueno, son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Somos un equipo prácticamente nuevo y bueno, estas pequeñas cosas las iremos puliendo con el tiempo. Habías jugado allá, hablo, torneo local en el 2003 y volvés con un gol que me parece que a vos esto te genera porque el equipo se ha armado un poco en tu liderazgo. Sí, contento, obviamente. Feliz también por el gol porque bueno, uno vive también un poco de esto. Es delantero y trata de poder convertir las ocasiones que tiene. Gracias a Dios hoy se vio que bueno, gracias a Dios también Gaby pudo convertir los goles. La verdad, contentos. Tenemos que seguir por este camino. No hemos hecho nada todavía. Recién comienza esto. Será largo, pero estamos bien. La última, es un más de inmilito, es de parar la cola de pecho y definir. No, no, no. Tuve suerte en un gran pase de Gastón Díaz, la verdad que muy bien, la verdad contento. Muy contento. Gracias, eh. Bueno, gracias a ustedes.